La mañana de este miércoles se logró la detención de un delincuente conocido con el alias Rata Echada, quien es reconocido en Palmar Norte de Osa luego de que ingresara a un restaurante de la localidad. El sujeto fue detenido por el oficial de tránsito Josué Pérez luego de que ingresara al negocio. Según testigos, el delincuente comenzó a rondar el negocio mientras el encargado se descuidaba para darle el golpe. Aprovechó el momento y sustrajo el dinero de la caja registradora y salió huyendo para el barrio Alemania, pero no se percató de que unos trabajadores del Ministerio de Salud lo estaban observando. Tras el incidente se dio la persecución hasta capturarlo cuando se escondía detrás de un árbol. El sospechoso fue entregado a la fuerza pública y los dueños del local fueron a poner la respectiva denuncia. La gente que yo me metía a la cocina, al chorreo y al café, en ese momento utilizó para meterse a la oficina, al lobby y llevarse la caja registradora en la cual se llevó nada más el apartamento de las monedas y no se sabe cuánto de billete había porque al menos que llegue mi sobrino y me diga cuánto era que había en efectivo de billete. Pero igual, pudo haber habido otras cosas de valor ahí y todo se lo hace llevar. Al oír yo la caja registradora sonar, yo salí corriendo. Fue cuando apenas le vi la colita y unas dos personas del Ministerio de Salud que estaba de la caja, que estaban arriba y me ayudó a perseguirlo y en la cual el inspector de tránsito también que estaba fuerte del negocio prestó servicio para corretearlo, en la cual el compañero del hotel lo logró agarrar y ya no tenía nada de artículo, de dinero, nada. Después la fuerza pública llegó a detenerlo. Íbamos saliendo a trabajar y en eso venía el muchacho este, piedrero. Se metió a lavarse las manos así y yo lo veo más sospechoso. Entonces cruzó la calle y me quedé al otro lado de la calle, nada más, viendo ahí. Cuando lo vimos, fue que entró, volvió a salir, volvió a entrar y ya iba con una cajita, con una, con lo de la caja registradora. Lo dejó botado a un lado y se puso a caminar. Nosotros lo seguimos y se nos perdió. Después al ratito volvió a salir ahí, se apareció y ahora otra vez y ya le dieron cacería. A plena luz de la mañana, a las seis de la mañana, a las seis y media de la mañana. Los vecinos están preocupados ya que este delincuente se mete a las casas y negocios a realizar robos a cualquier hora del día, por lo que temen que en algún momento hiera a alguien. El lecho de esto no es lo que ella se haya llevado, lo material se repone. El problema es que a veces está mi sobrino o la señora, mi sobrino Giselle, carrera, sola ahí o la empleada y la vayan a golpear, la vayan a poner un puñal en algo y la vayan a joder. Esa es la inquietud que yo tengo, no es por lo que se haya llevado, es porque una persona como esta tiene que estar dentro de las rejas para que se pueda amansar, ¿verdad? Este sujeto ya estuvo en prisión por los delitos de robo simple y también agravado.